¡Ale, ale, 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 ale llama! ¡Ale, ale, ale, santa, ale! ¡Ale, ale, 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 santa, ale! ¡Ale, 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 ale, ale, santa, ale! ¡Ru! ¡Ru! ¡Nos celores me han ido! ¡Nos celores me han ido! ¡Io, lo sacanamos niños! ¡Nos manegó los males! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!